Y con uno ausente en la entrevista... Ya se está conectando, creo, pero pues si se demora alguna cosa, pues empezamos nosotros, ¿no? Conocimos a la agrupación colombiana NV3 y claro, antes de hablar de su música, ellos nos confesaron que son unos expertos en la cocina. Todos los de NV3 sabemos cocinar, pues no te puedo decir que un pollo o que una carne porque todo me sale bien. ¿Tanto así que Jairi, uno de los integrantes, ha pensado en ponerse un restaurante? Bien bacano, la melodía de tu paladar, te voy a poner ahí. ¡Wow! ¡Oh, yes! Yo aquí tengo una descripción de cada uno de ustedes. Dice que Andy es el carismático, que a todo le pone alegría, que tiene un estilo muy romántico y palabras dulces que siempre enamora Andy. ¡Oye, oye! Es el dulce del grupo. ¿Cómo conquistas a una chica? A ver, cuéntame, que te voy a poner a prueba. My name is Romeo. Dice que Jairi, la combinación de potencia del baile intenso realizado, oye, son los elementos que comprometen la fórmula del grupo. ¿Qué tan sensual eres, Jairi? Ah, no, vea, vea, eso sí. Cuando yo me acerpo, doy una picadita de ojo y le digo, bailémonos esta salsita o este reggaetón, ya, matrimonio fijo. Pero vea, así, sentado se puede bailar, sentado se puede bailar. ¡Oye, patata, patata, eh! ¡Qué rico! Fue en el 2018 cuando esta agrupación se formó. NV3 proviene de la abreviatura New Brothers y el número 3 por los integrantes que finalmente decidieron continuar en esta familia. Estos chicos le apostaron al género urbano, enfocando también ritmos latinos, donde seguramente en cada una de sus canciones ustedes se enamorarán, pero también les pondrán a bailar. Y después de dos álbumes ya producidos, NV3 hoy nos presenta su nueva canción, Misterio. ¿Qué tan misteriosos son ustedes? En cuanto a misterios, nosotros no, misteriosos no somos, somos como personas muy, 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 a dar a conocer lo de nosotros, lo que somos nosotros. Entonces, no hay misterio, no hay nada de eso, solo que fue una canción que creamos pensando en una pareja que tenía mucho misterio en cuanto a su relación. La mujer no sabíamos si era blanco, era negro, era rojo, era verbo. Pero de que tenía varias personalidades, varios colores, sí la tenía. Fue con un artista de Puerto Rico, un velado que se llama Jonah. Misterio todavía no tiene su video oficial, pero muy pronto ustedes lo podrán ver a través de las plataformas digitales para TVN Canal Maribracho. Es un misterio que un amor en verano se convierta en invierno. Igual por dentro y por fuera, pero te faltó mucha carretera, pensarás...